Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Hoy vamos a continuar con la saga del hermetismo, la saga de las ciencias herméticas y hoy vamos a hablar del Kivalion, el famoso libro que es el que ha catapultado de alguna manera el tema del hermetismo en la sociedad moderna. Este libro es atribuido a los tres iniciados, se supone que lo escribieron los tres iniciados copiando los textos que un día fueron escritos por Hermes Trimegisto. No se sabe exactamente la autoría de los textos originarios, de esto ya hablamos en el primer vídeo de la saga de las ciencias herméticas y hoy vamos a basarnos en el libro del Kivalion y he cogido alguna serie de conceptos que iban apareciendo en sus siete leyes o en sus siete principios universales condensando quizás lo más importante de cada uno de ellos. Así que vamos a hacer un repaso de cuáles serían las siete leyes universales del Kivalion. Comenzamos. El todo es mente, el universo es mental. Así comienza este principio. Y nosotros deberíamos de entender qué es el todo, porque los hermetistas llaman a Dios como el todo. No lo humanizan, sino que lo llaman como el todo. Dicen que nosotros vivimos dentro de la mente del todo. Somos como si fuese una proyección de él. El todo sería la substancia primordial de la cual sale todo. Lo curioso es que los hermetistas creen y el concepto que tienen sobre Dios es que en realidad Dios no cogió nada de fuera para crearse a sí mismo. Es decir, el todo no cogió nada de fuera del todo para crearse a sí mismo, sino que todo existió siempre. Y su voluntad es crear. Y ese es su único propósito. Y nosotros vivimos dentro de este propósito. Vivimos dentro de esta proyección mental. Se supone que el todo crea el universo conocido al igual que una persona puede crear personajes de un libro. Los puede caracterizar, les puede dar, puede describir cuáles son sus ropajes, puede describir cuál es su entorno, puede describir su mundo. Y todo esto lo hace sin necesidad de coger nada de fuera. Y este es el mismo principio por el que los hermetistas dicen que el todo se creó a sí mismo o de alguna manera se desarrolló. Es muy curioso, pero a mí me gustaría que viésemos porque dicen que vivimos en la mente del todo. Y esto de alguna manera puede llegar a ser hasta incluso literal, porque viendo estas dos imágenes que os voy a enseñar nos daremos cuenta de algo muy sorprendente. La imagen de la izquierda es una imagen de la red neuronal y la imagen de la derecha es una imagen del mapa del universo. Y si nos damos cuenta, son muy, muy parecidas las dos. ¿No es verdad? Dato curioso. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Así comienza el siguiente principio. Y la verdad es que los conceptos describen que existe cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida en los diferentes niveles o planos. Este principio es de aplicación universal. Parece ser que se puede aplicar tanto a los planos como a la mente, como a la materia, incluso al espíritu. Este principio es uno de los principios auxiliares de la mente. Es decir, es uno de los principios por los cuales ellos intentan deducir el comportamiento de lo desconocido a diferentes escalas, basándose en el principio de correspondencia. Ellos piensan que, al igual que arriba, es abajo y al igual que abajo es arriba, como bien hemos dicho. Pero da la casualidad, y esto es bastante curioso, de que en realidad la ciencia moderna está corroborando todo esto. Si nosotros nos fijamos en la estructura de un átomo, nos daremos cuenta que es muy parecida a la de un sistema solar. Pero es que encima también se habla de la teoría del universo fractal, de que en realidad todo es lo mismo a diferente escala. Y esto es lo mismo que decir que como es arriba, es abajo. Es exactamente lo mismo y esto lo está corroborando la ciencia cada vez más. Existe una especie de patrón, un algoritmo, una ley que hace que todo se repita a diferente escala. Todo a diferente escala. Y esto está siendo corroborado por la ciencia. Por lo que vemos que estos señores del antiguo Egipto no estaban tan desencaminados, ¿verdad? Nada está inmóvil. Todo está en movimiento. Todo vibra. Así es como comienza el tercer principio de las leyes del Kivalión. Y también tenemos que decir que estos conceptos que vamos a mostrar ahora están siendo corroborados también por la ciencia moderna. Y esto fue algo que ya enunciaron los maestros del antiguo Egipto. Desde el todo, que es puro espíritu, según el hermetismo, hasta la forma más grosera de materia, todo vibra. Cuanto más alta es esta, más elevada está en la escala. La vibración del alma es de una densidad infinita. Tanto es así que pareciera que estuviera en reposo, según estos conceptos que he podido sacar. En el otro extremo, parece ser que también hay formas de materia densísimas, con una vibración tan débil que pareciera que también está en estado de reposo. Totalmente lo contrario. Cuanto vibra con más frecuencia, parece ser que es como si estuviera parado. Al igual que si observamos una rueda de un coche que está girando a mucha velocidad. Pareciera en un momento que es como si estuviera quieta. Pues lo mismo pasa con las vibraciones del alma, según el hermetismo. Y con las formas de materia más bajas, muy densas, con vibraciones bajas, que parece que también estuvieran inmóviles. Pero la verdad es que, como ya hemos dicho, todo esto está siendo corroborado por la ciencia. Y tanto es así que ya, bueno, el científico Nikola Tesla habló en su día de todo esto. Dijo que si quisiéramos entender el universo y descubrir sus secretos, deberíamos de hablar o pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Es decir, todo es lo mismo, simplemente que todo está vibrando a diferente frecuencia. Y esto ha sido dicho por Nikola Tesla también. Está siendo corroborado lo que está escrito en estos textos. Qué cosa tan curiosa, ¿no es verdad? Parece ser que los antiguos tenían unos conocimientos bastante avanzados. No eran ningunos primitivos, sino que sabían de lo que estaban hablando. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos, en naturaleza, pero difieren en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son severidades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Así es como comienza con este mensaje tan revelador lo que sería el cuarto principio de las leyes herméticas. Y este principio explicaría de alguna manera y daría soluciones a algunas de las paradojas más contundentes que tiene el ser humano a la hora de entender la existencia. Por ejemplo, la tesis y la antítesis parece ser que son lo mismo, solo difieren en su grado. Lo que sería el todo, el todo es y no es al mismo tiempo. Esto se puede comprender si pensamos que en realidad nosotros somos una proyección, una proyección de una mente, como una especie de imaginación, un holograma que en realidad no existe y a la par sí. Este es el principio de polaridad. Luego también dice que toda la mentira tiene algo de verdad y toda la verdad tiene algo de mentira. También se aplica a este campo. El calor y el frío es lo mismo. Simplemente difiere en grado. Y si nos ponemos a pensar, en realidad esto es cierto. Porque ¿en qué momento el calor deja de ser calor y empieza a convertirse en frío? ¿Y en qué momento el frío deja de ser frío y empieza a convertirse en calor? Lo mismo pasa con la luz. ¿En qué momento la luz deja de ser luz y se convierte en oscuridad? La luz y la oscuridad también es lo mismo. Simplemente varían en su grado. El bien y el mal también parece ser que son la misma cosa, por difícil de creer que parezca. El hermetista está preparado para transmutar el mal y convertirlo en bien, ya que tiene conocimientos para esto. La verdad es que el principio de polaridad, yendo más allá de los conceptos que proponen en el libro, si lo analizamos un poco parece ser que es necesario para la vida. De hecho tiene que existir una entropía, según dicen los científicos, para que pueda existir la vida. Es decir, un intercambio de temperaturas constante que genere una energía. La polaridad de un circuito también necesita de un positivo y un negativo para poder fluir. Esto provoca movimiento. En realidad, esta polaridad, esta dualidad es necesaria para que haya un fluir constante, un equilibrio en el universo. Y esto lo podemos observar y comprender fácilmente si nos ponemos a aplicar el principio de polaridad a cualquier cosa que se nos ocurra. Nos daremos cuenta que, efectivamente, es necesario. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Con este texto comienza lo que sería la quinta ley, el principio del ritmo. Y sus conceptos abarcan cosas como que todo tiene una ida y una vuelta. Todo oscila en el principio de la polaridad. Esto se aplica, según el libro del Kivalion, a todo. Es decir, soles, mundos, animales, gente, mente, energía, materia. Se aplica tanto en la creación como en la destrucción de los mundos. Y, curiosamente, si esto lo aplicamos, por ejemplo, a las naciones, también nos damos cuenta que existe un proceso de progreso y un proceso de decadencia. Y parece ser que lo mismo pasa con la evolución de las civilizaciones. Parece ser que una civilización evoluciona y llega un momento en el que llega a su máximo y, a partir de ese punto, comienza a involucionar e involuciona. Y esto es lo que ha pasado realmente en el mundo antiguo. Es por esto que los egipcios construyeron estas pirámides y tenían esta serie de conocimientos que hoy en día se han perdido y que parece ser que ahora están empezando a resurgir, porque se han ido encontrando algunos escritos. El caso es que realmente es curioso cómo también el principio del ritmo se puede aplicar. De hecho, fuera de lo que dice el libro del Kivalion, y si pensamos en el ritmo, nos daremos cuenta que es totalmente necesario. El mundo en sí tiene ritmo. Es decir, las ciudades, el ser humano, cómo transita, por ejemplo, una ciudad, tiene un ritmo. Existen semáforos, existen protocolos, existen movimientos, horas puntas, existe un cierto ritmo en el manejo de la civilización. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, la música, para que sea coherente, necesita tener un ritmo. Aparte de una buena mezcla cromática o tonal. Pero esto es otro aspecto. Pero sobre todo también es muy importante el ritmo. La música sin ritmo sería ruido caótico. Los planetas también tienen este ritmo, por eso de vez en cuando hay eclipses, hay alineaciones, porque es como si fuese una especie de partitura estelar que está girando una y otra vez, tocando siempre la misma melodía. Y vuelve a comenzar cuando todo se alinea. El ritmo es algo muy importante. Sin ritmo simplemente existiría el caos. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Así de contundente es el párrafo con el que comienza el sexto principio del hermetismo. El principio de causa y efecto. Y la verdad es que propone que en realidad la suerte no existe. Si pensamos que la suerte no existe, también deberíamos dar lugar a la posibilidad de que las casualidades tampoco. Según los conceptos de este principio, todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto, como bien hemos dicho. Nada es casualidad. Todo responde a esta ley. Los hermetistas saben cómo escapar a esta especie de ley y cómo convertirse en causa en lugar de efecto. Esto es bastante importante. Los hermetistas se convierten en dirigentes en vez de dirigidos y manejan sus vidas y suelen servir a las causas de los planos superiores. El ser humano ordinario cae lamentablemente a la voluntad o el deseo de los demás si éstas son superiores a ellos. De aquí viene toda la gente que sigue estas modas, toda la gente que se deja llevar y que son convencidos de que tienen que tener un estilo de vida en vez de buscar la felicidad. Esto es el efecto de la causa. La causa de la manipulación. La manipulación a la cual nosotros estamos sometidos constantemente por medio de los medios de comunicación del gran público, por medio de los artistas, por medio de un montón de cosas, nosotros estamos siendo condicionados y a causa de ello sufrimos los efectos que estamos sufriendo. Estamos dejando de ser individuales y originales y auténticos y nos estamos convirtiendo en clones porque estamos siendo sometidos a las causas. Debemos de ser fuertes y convertirnos en la causa de que puede haber una revolución, un cambio. Y esto es cuando intervienen toda la gente que tiene interés en que la gente despierte. Quizás el libre albedrío, y según este principio, en realidad no existe. Pero esta paradoja podría ser también resuelta por el principio de polaridad que acabamos de comentar hace un momento. Tenemos el libre albedrío y a la vez no lo tenemos. Esto provoca que nosotros tengamos la capacidad de elegir libremente y que a la vez todo en algún momento haya sido elegido. Es muy curioso, pero se puede explicar por el principio de la realidad. De ahí que está este principio para explicar este tipo de paradojas, según el hermetismo. Claro está. No ser consciente de todo esto que acabamos de hablar, de la causa y el efecto, nos puede convertir en víctimas, víctimas del sistema terrenal y sufrir sus efectos. Yo os animo a que os convirtáis en causa y que no sufráis más los efectos. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Este es el último de los principios herméticos, el principio de generación. Y quizás es un concepto de lo más simple, pero igualmente importante. Que sea fácil de entender no significa que no sea importante. Según este principio, pues todo tiene su masculino y su femenino independientemente si es en el plano físico, si es en el plano mental y en el plano espiritual. Siempre existe esta generación de masculino y femenino. Según el hermetismo, ninguna creación es posible que escape de este principio. Todos están sometidos a esta ley. Este principio siempre obra en sentido de generar, regenerar y crear. Interesante el último concepto. Entonces podemos pensar que realmente, como dice el hermetismo, existen dos maneras de pensamiento. Existen dos claros. Es una polaridad por la cual se complementan y se genera, se crea y se regenera. Curioso, ¿verdad? Espero que os haya gustado todos los principios del hermetismo. Si queréis saber más, yo os animo a que os leáis el libro, que es muy, muy, muy interesante. Que lo leáis de manera concienzuda, tranquilamente, sentados, con un buen té, tomando el fresco ahora que está llegando el verano, por lo menos por la zona de aquí de España. Yo os animo a que lo leáis, os animo a que lo leáis y que descubráis los secretos que vienen desde el antiguo Egipto, amigos. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado interesante y, como siempre, nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.